Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea, si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor No te olvido, que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor, y no tengo En el tiempo que me pediste, se morré Yo no lo maté, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate Dime lo que tu te crees Si tengo otra gata, eso no es de tu interés, no te causes tanto estrés Solo hablemos del sex, que ahora te dio mi ex Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Ella me dijo ayer, que el amor nadie se mueve Y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando, botándote la caliente Hablando antes de hacer no crecer, intentando porque me la quiere Si le piseo tengo un lío feo, no me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo, tengo suave pero que con otra me veo Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea Como que la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo le dije que tu iba a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tu estabas equivocado Pero tu decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo No, no, por eso Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Que se que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella Como tu mente maquinea Como tu mente maquinea Todo el momento que esto te lo creen porque no es más pelea No, no, no más pelea Dile que se escucha muy antiguo Durán, hay que actualizarlo House of Pleasure Pina Records, estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La Fórmula